Se quedó desterrada la número 11 de los discos, ya sé que a todo el mundo me gusta siempre las mismas, pero yo soy un amante de las canciones estas desterradas al final. No digo de nuestros discos, sino de los discos de los demás. Y en esa ansia de ofrecer algo diferente en los teatros, la voy a tocar como cuando la compuse, con esta mierda de voz y con una guitarra. Gracias. Soy mucho menos de lo que sueñas, pero a mi lado tendrás ver venas, ningún palacio, alguna estrella y tu ración de amor en pena. Mis egoísmos, mi rock and roll te hicieron daño, desconexión, tú me regañas, yo pido perdón. No tengo dueño, mi solución, ¿tú qué querías? Un ganador, un buen notario, un piloto de avión. Soy mucho menos de lo que sueñas, pero a mi lado tendrás ver venas, ningún palacio, alguna estrella y tu ración de amor en pena. No tengo plata para comprarte felicidades de escaparate, tanto a las citas como a tus besos siempre me pasan. Que llevo tarde, que llevo tarde. Que llevo tarde, que llevo tarde. 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 Que llevo tarde.